Le gustaba compararse con Napoleón, un gran héroe general y nacional, pero para sus enemigos Ratko Mladic tiene un nombre diferente, el carnicero de Bosnia. Fue comandante de los serbios de Bosnia en la guerra civil de los 90. Los fiscales afirman que Mladic fue fundamental en lo que se conoce como limpieza étnica, un plan bárbaro para eliminar franjas del territorio bosnio de croatas y musulmanes y forjar un estado solo para los serbios. Para las familias de las víctimas de la guerra siempre estará asociado con una masacre. El 11 de julio de 1995, las tropas serbias bajo su mando marcharon hacia Rebreniska, capturaron y ejecutaron a unos 8 mil hombres y niños musulmanes. Fue la peor masacre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus restos salieron a la superficie años después cuando se descubrieron más de 90 fosas comunes. Mladic niega que haya ordenado los asesinatos y que era su intención evacuar a los hombres después de las mujeres y los niños. Los fiscales también lo responsabilizan por el asedio de tres años a Sarajevo, donde disparos de francotiradores reinaron en una ciudad ya privada de comida, agua y electricidad. 10 mil personas perdieron sus vidas. El exgeneral de 75 años argumentó que Sarajevo era un objetivo militar legítimo y que los civiles no fueron atacados.